¡Aplausos! El conjunto de la fiera de Jorge Bava con notaciones de Federico Viñas vía penal en el primer tiempo y en el segundo tiempo la notación del Plátano Alvarado. Chivas responde con una pena máxima en los últimos minutos en el minuto 93 y lo hace efectivo nada más y nada menos que Piojo Alvarado. El marcador final fue de dos goles a uno pero ya hay que hacernos preguntas si va a continuar Gago o qué va a suceder con él porque la verdad es que no se ve por dónde. ¿Será que los jugadores ya no estén contentos con su proyecto? Lo mismo de siempre con Chivas, empiezan bien, empiezan ganando, empiezan ilusionándonos pero van pasando los partidos, van pasando las fechas y el conjunto del Guadalajara no consigue las victorias importantes. Este era partido interesante ya que Chivas está en la posición número 9, el León aumenta su posición, él está fuera de lugares de play-in, no tenemos el lugar asegurado para estar en las fases finales para jugar pues este famosísimo play-in, esta zona de repechaje que ahora lo llama el cláusulas 24 pero Chivas tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, esperemos a ver si sale un comunicado de Chivas, si sigue Fernando Gago pues como director técnico porque se viene partidos difíciles, se viene el partido de la Conca Champions Cup contra América el miércoles de visita, una hazaña complicada que tiene que hacer Chivas, tiene que ganar 3 goles a 0 o tiene que ganar mínimo 4 a 1, no sabemos qué vas a hacer en este partido y el sábado te los vuelves a enfrentar en la fecha número 12 del torneo cláusulas 24, así que se vienen partidos muy complicados para Chivas, luego se viene Monterrey, luego de la fecha FIFA y pues qué les digo, se vienen fechas complicadas para el chiverío y pues nada, vamos a ver qué sucede con esta institución, con las decisiones de Amor y Vergara, si sigue Fernando Hierro y también si sigue Fernando Gago, suscríbete, dale like a este video y nos vemos para la próxima. Gracias.